This is the big one Baby girl yo me convenci Me obligue a seguir y a sentir Que todo esto era mentira Pero hay alguien mas en este cuento Me dejaste entre el cielo y el infierno Me convenci de que me amabas Me mentiste mami Y como un tonto te esperaba A que vuelvas a mi Estoy aqui afuera como un infeliz Abajo de la subia pero no quiero salir Pensi que me queria pero descubri Que ahora hay otro mas además de mi Ah, yeah, además de mi Ah, yeah, además de mi Ah, yeah, además de mi Yeah, ah, ah, ah 4M por la street Caminando pa' tu casa mojándome la subria No sabía que esto era color gris Y al final sigue mintiéndome a la cara como siempre Mujer, la última vez que te vi me lastimé Y me causaste dolor Tú y yo, mi amor, ya no Ya no podemos estar juntos Y sigo sola por la venida Lo que pasamos no se me olvida Voy sacándome la espina Pero la marca sale por vida, no Estoy al borde del vacío pero no quiero caer Siento que estoy a punto de enloquecer Brilla mo' como el necklace Era mi best friend No se por que mientes Yo soy el de siempre Dímelo a la cara, bitch No fui yo el que mentí ¿Quién da todo por ti? Y que nadie más de mí Dímelo Ya no pienso lastimar mi corazón Menos por la culpa de tu desamor Eramos vos y yo Ahora fuck Júpido No soy estúpido Bueno, estará un hijo Que me sacaste las ganas Sueñó con no verme tu cara ¿Cómo te hace? La que no pasó nada Te tomaste en serio el papel de mal Contando y contando los tragos Preguntándome dónde tú estabas Creyendo que me había algo malo Cada noche me lo preguntaba Si fue mi error, sí que yo te dejé ir Pero yo sé que lo hice todo por ti Quizá mañana tú vuelvas por aquí Y llorando, pidiendo por mí Oh no, my love No éramos solo nosotros Te di mi amor Pero lo cambiaste por otro Estoy acá afuera como un infeliz Abajo de la subia pero no quiero salir Pensé que me quería pero descubrí Y ahora hay otro más Además de mí Ah, yeah Además de mí Ah, yeah Además de mí Ah, yeah Además de mí Yeah Ah, 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 ah Yo no te tenía así Y ahora hay alguien más Además de mí Yo no te tenía así Me dejaste morir Intentaste mentir Me hiciste sufrir Quiero verte partir ¿Cómo pudiste partirme así el corazón? Pero ocultarlo no te salió Rompe el corazón y fallaste sin razón Y ahora gano millones por tu culpa un hitón Yeah Miles de canciones en tu nombre Fuck, no, fuck, no No, ma Ni coralla Sufro la noche queriendo sonar Y cada vez más lonely Shorty Mi ausencia te está matando Así que don't call me Sorry No puedo fingir que te amo Ya no he hecho otra vez Te corté, ma Cómo él te besaba Cómo duele que me mientas en la cara Diciendo que no fue na Y que estabas enamorada Y no te importo si te amaba No, mami, coralla Anestesiado no siente dolor Y ahora me llora Sola pensando en lo que se perdió Me convencí de que me amabas Me mentiste, mami Y como un tonto te esperaba A que vuelvas a mí Baby girl Yo soy acá afuera Como un infeliz Abajo de la lluvia Pero no querés abrir Pensé que me quería Pero descubrí Que ahora hay otro más Además de mí Ah, yeah Además de mí Ah, yeah Además de mí Ah, yeah Además de mí Yeah Ah, yeah Yeah, yeah Oh, yeah No blow Me, kid Lady, lady Lady, lady Just a big one Busch Busch